Esperamos que la pasen bien de la mejor, gracias, gracias mil, somos los jueces, somos de ustedes Esta canción queremos dedicarla para todas las muchachitas desorientadas Se te ve agotada de caminar, descansa en mi, muchachito Bajo tu mirada veo la soledad, giriéndote, muchachita Muchachita, ven y cuéntame Se te ve agotada de caminar, descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, giriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita De ojos tristes Desahogate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida Siento que te hagas